Te estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Muchas gracias y espero que me sigan en la página de Facebook. Y vamos rumbo a Guadalajara y con toda la fe vamos a ver al viejón Don Chente Fernández. Bendiciones de su amigo Raúl Uribe. Un saludo para Guanato de aquí con mi amigo. Un saludo para Guadalajara. Claro que sigan. ¿Va a cantar otro o qué? ¿Va a llevarlo? Un saludo. Gracias.